Vamos a hablar primero con el congresista Eduardo Salguana, congresista y portavoz de Alianza para el Progreso. Buenas noches, congresista Eduardo Salguana. Fernando, buenas noches. Mucho gusto conversar contigo. El gusto es nuestro. Primera pregunta, congresista Salguana. Ustedes, como Alianza para el Progreso, han votado a favor de la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. ¿Por qué lo han hecho ustedes? Ustedes no tienen las calaveras en el armario que tienen otros partidos. ¿Cuál ha sido la motivación principal de ustedes para esto? No, las motivaciones son de índole de naturaleza jurídica. Hay que explicarle al país que los tratados internacionales entran en vigencia en el país según la Constitución del 93 cuando son ratificados por el Congreso y se pide para ello una resolución legislativa y luego la presidenta o el presidente suscribe el acuerdo y se entrega a la sede del mismo, el llamado Estatuto de Roma. Y esta resolución legislativa fue del año 2003 y en la cual se señala que el Estatuto de Roma se aplica en el Perú a partir de la fecha de publicación de esa norma en el Diario Oficial del Peruano. Por consiguiente, antes de esa fecha, por el principio de legalidad, no podría aplicarse esa tipificación delictiva que ya es llamada de lesa humanidad. Es por eso el motivo de nuestro voto, Fernando. Ya, o sea, estrictamente legalidad. Porque hay otras interpretaciones doctrinarias, que la vulneración a los derechos humanos es tal que sí cabe la imprescriptibilidad. Pero ustedes han optado por esa legalidad a secas. Sí, porque no tenemos ninguna otra motivación. El debate ha sido amplio, donde se ha podido conocer en detalle Tal vez solidaridad con sus aliados fukimoristas o pensando en varios militares y policías que están incursos en procesos por este tipo de delitos. En el caso, por ejemplo, de Fujimori, se habló en extenso de ello y los colegas congresistas que están en contra de esta decisión repitieron en algún momento que había una pretensión de favorecer al señor fukimori. Pero luego, como tú misma entrevistada hace unos minutos ha señalado, el señor fukimori ya está con una sentencia, tiene solamente lo de pativica. Y obviamente las posibilidades que sea beneficiado con esta norma son totalmente limitadas. Además, hay otro tema, Fernando. El tema de la propia tipificación, la descripción de lo que constituye el tipo penal de lesa humanidad. Cuando uno revisa en detalle, uno encuentra que la lesa humanidad implica una conducta sistemática, una política o una estrategia, una organización destinada a un determinado fin que se repite en el tiempo. Es decir, que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú hayan tenido órdenes, hayan tenido una organización permanente para cometer delitos tales como describe lesa humanidad. Lo que han habido, y reconocemos, son actos aislados, son excesos policiales o militares que están siendo juzgados. Si han matado personas, por homicidio. Y en unos casos, por homicidio calificado y delitos de otra naturaleza. Esos no se van a interrumpir, esos procesos van a continuar. Congregita Salguana, me interesa preguntarle, porque ya la legislatura está llegando a su fin, me parece que el próximo viernes acaba, ¿no? Bueno, si ustedes ya tienen alguna previsión, algún acuerdo con otras fuerzas políticas respecto a qué bancada, un miembro de qué bancada debe ocupar la próxima presidencia del Congreso. Ustedes ya, digamos, cumplieron su temporada con Alejandro Soto, Avanza Paísa lo hizo con el congresista Williams, Acción Popular cuando era una bancada grande lo hizo con María Carmen Alba, y los fujimoristas entendemos que prefieren quedarse segundos y tener constitución y no tomar la presidencia del Congreso. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Bueno, generalmente en los meses de junio es donde se empiezan las conversaciones con las nuevas bancadas. En el caso nuestro lo vamos a hacer dentro del denominado bloque democrático, de donde han salido los últimos tres presidentes del Congreso, incluidos Alejandro Soto y Leidy Camones de APP. Lo mismo va a suceder en esta oportunidad. Lógicamente, en este momento, la prioridad la tendría de asumir la presidencia de Fuerza Popular. Estoy hablando del bloque democrático. APP ha tenido ya en dos oportunidades, pero obviamente vamos a conversar con otras bancadas, no solamente con el bloque democrático, sino también con otras bancadas que desean asumir quizás una mesa mucho más plural, mucho más amplia. Bueno, Perú Libre quisiera presidir la mesa, me imagino. ¿Ustedes estarían a favor de eso? No, creo que es preferible que esté la presidencia conducida por un congresista de otro signo político. ¿Y de ese signo político podría ser Somos, Podemos? Podría ser Somos, Podemos, Fuerza Popular o Renovación. Pero también está dentro del bloque democrático. Renovación y honor y democracia, porque se han dividido esa bancada. Bueno, sí, ha habido un fraccionamiento ahí. Sí, efectivamente. ¿Han conversado ustedes con sus colegas fujimoristas y tienen ellos disposición a presidir la mesa ahora o se van a mantener en su posición de no tomar esa opción? Lo que sabemos es que todavía no han tomado una decisión al respecto. Se habla al interior de Fuerza Popular las posibilidades que tendría Patricia Juárez, que es una congresista destacada. Pero en todo caso, esa es una decisión que Fuerza Popular la tomará como bancada y también como partido político. Porque ya nos acercamos a la sección del 26 y la conducción de la mesa este año va a ser bastante, digamos, crucial para el futuro político de las organizaciones representadas en el Parlamento. ¿Y me puede usted confirmar no solo como portavoz de APP, sino con la llegada que tendrá con su correligionario Alejandro Soto que preside el Congreso, si es que el próximo viernes se cierra la legislatura o hay posibilidad de que esta sea ampliada? No, lo que ha señalado el presidente y se ha acordado también en portavoces el martes pasado, que la legislatura, de todas maneras, como dice la Constitución, termina el 15 de junio. Lo que sí se va a ampliar es un día más de pleno, desde el día martes hasta el viernes vamos a tener pleno, porque el día de hoy se han admitido como cuatro interpelaciones y lógicamente hay un conjunto de proyectos de ley que están esperando ser debatidos y las interpelaciones son de dos o tres horas, cuatro horas, entonces nos va a quitar un tiempo importante, sobre todo al final de la legislatura, pero se va a sesionar de martes a viernes. ¿Qué nuevos sustos nos esperan, congresistas Alguana, porque nos han dado algunas sorpresas controversiales en los últimos tiempos? Sí, yo creo que hay algunas segundas votaciones que se van a rectificar, quizás a veces la rapidez del tráfago del debate parlamentario, la unicameralidad a veces te lleva a situaciones de esta naturaleza y entiendo que la opinión pública en algunos casos está reclamando por algunas decisiones. Eso se va a corregir en varias segundas votaciones, pero también han habido decisiones positivas para el país, como por ejemplo la ley de cabotaje, la ley que soluciona el problema del puerto de Chancay, que sin duda va a generar una dinámica económica importante en los puertos del país. Última pregunta, la ley que crea la Escuela de la Magistratura para hacer algo tan importante se ha hecho muy apurada. ¿Su bancada ha manifestado algunas reservas respecto a lo aprobado? Sí, efectivamente. El que habla con la colega Camones estamos en Constitución y tenemos algunas dudas al respecto. El debate no ha sido muy amplio. ¿Puede referirnos una de las dudas para acabar? ¿Puede referirnos una de las dudas? El tema del reemplazo de la Junta Nacional de Justicia es un tema que me parece que tiene que ser discutido con mucha mayor amplitud. Creo que se ha generado todo un enfrentamiento en torno a la JTNJ y eso genera un ambiente un poco errarecido en el escenario político y ratificaría un poco la posición de algunos sectores de que el Congreso quiera avasallar algunas entidades constitucionalmente autónomas. Así que yo prefiero que vayamos con mucho más cuidado. La idea de una academia en la magistratura de la doctora Echais nos parece interesante pero sin quizás llegar al extremo de lo que estamos hablando. Muchas gracias congresista Eduardo Sarguana la primera vez esperemos tenerlo presencialmente. Encantado Fernando buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a conversar con el congresista Flavio Cruz de la bancada de Perú Libre congresista por Puno. Buenas noches congresista Flavio Cruz gracias por atendernos. No, a usted Fernando gracias también por este espacio por esta oportunidad un saludo al país igualmente. Congresista Cruz usted su bancada Perú Libre ha votado disciplinadamente en contra de la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad y lo han hecho pensando en Alberto Fujimori o pensando en miembros o ex miembros de las fuerzas del orden que están implicados en algunos de estos delitos. Yo creo que por ambos por ambos extremos por el beneficio que puede tener Alberto Fujimori fundamentalmente en el caso Pativilca pero más allá de Alberto Fujimori que simboliza obviamente un gobierno que en aquel tiempo cometió delitos de lesa humanidad también en el extremo de quienes formaban parte de las fuerzas armadas de la policía nacional y entonces lo vimos en ese sentido una ley de la impunidad una ley que creo que no corresponde ahora se han reavigado cosas que no deberían ser y por eso me parece que el país lo está viendo con mucha indignación en este tema o sea nosotros votamos por eso como usted decía todos en bloque estamos en contra de esta ley esa misma disciplina en bloque no sucede con el caso de la aprobada escuela de la magistratura que es todo un rediseño del sistema de justicia ¿no? ¿allí ustedes tienen objeciones reservas? en algunos casos sí pero a nosotros nos parece bien porque finalmente esta propuesta de la congresista no es otra cosa que el desenlace de los acontecimientos que hemos tenido a raíz de la conducta del desempeño que ha tenido la Junta Nacional de Justicia o sea todo esto ha sido provocado por una señora la señora Tello y acompañado por el señor Aldo Vázquez y ya sabemos cuáles son las consecuencias o sea ¿cómo es posible que una persona o un par de personas pongan en vilo a todo el sistema de justicia a todo el país toda la política y una han provocado toda una desestabilización entonces justamente quizá esta crisis es una valiosa oportunidad para generar una alternativa de solución creo que esta escuela podría ser por ese lado también lo vemos pero los dos magistrados que usted menciona ya han sido inhabilitados y los otros cinco que quedan van a ser reemplazados en unos meses ¿qué necesidad de apurar todo este rediseño del sistema de justicia con algunas intromisiones donde el Congreso va a tener la capacidad de remover algunos cargos y de elegir a cabezas del sistema electoral? En el caso del Senado sí pero ¿qué más nos podría hacer? nosotros planteamos desde la mirada de Perú Libre una elección popular de jueces y fiscales esa es una reforma mucho más fuerte que en este actual escenario según la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento o sea no es posible pero eso no significa que renunciemos a esa posibilidad por eso es que esta reforma es posible por lo menos como una modificación como un cambio porque finalmente para nosotros desde una mirada desde la base del sector al que representamos es igual no hay mucho no hay mucho cambio tampoco porque es cambio de patrón nada más cambio de verdugos nada más Y a propósito de las correlaciones ¿encuentran ustedes posibilidad de armar una correlación para conseguir algo que ustedes persiguen desde que entraron al Congreso que es la presidencia de la mesa directiva? Sí claro que sí esto lo manifiesto a título personal todavía no hemos armado hasta este momento de manera orgánica en bancadas o en partido como fue el año pasado porque se tomó una decisión por una asamblea nacional del partido esta vez en lo personal considero que sí creo que la izquierda rompió el hielo de no estar en la mesa directiva entiendo que la responsabilidad directiva en el parlamento lo podemos asumir todos como un derecho y un deber y por eso a pesar de que mucha gente desde nuestros propios sectores no lo han entendido para nosotros es una avanzada y ya no estar en la mesa podría ser un retroceso también entonces todo eso vamos a analizarlo seguramente y en su momento asignaremos una postura y vamos a la mesa yo creo pero siendo realistas lo más probable es que lo que puedan conseguir es tal vez que otro correligionario esté en la nueva mesa directiva en el cargo similar al que tiene ahora baltemar serrón porque ustedes ni siquiera se llevan muy bien con el resto de la izquierda con cambio democrático bueno nosotros no quizá ellos como nosotros sí más o menos de esa revés pero imagínense esto es una junta colegiada es verdad que hay una suerte de jerarquía pero es una junta una mesa colegiada donde las responsabilidades están distribuidas hay tareas independientes y entonces si bien algunos pueden tener mayor carga de responsabilidades en otros casos la carga de responsabilidades es menor digamos en otras vicepresidencias nada más que eso pero finalmente cuando entran en las asambleas de la mesa todos tienen voz y voto pueden discrepar y finalmente se toman decisiones en base a votaciones obvio normalmente seguro que perdemos con gualdemar en muchas decisiones pero está nuestra postura está nuestra decisión está nuestro voto también bueno muchas gracias congresista Flavio Cruz por atendernos y